En todos los inviernos tienden a incrementar los accidentes laborales en algunos sectores de la producción y esto va de la mano con la falta de conocimiento de algunos trabajadores, dijo especialista en higiene y seguridad ocupacional. Tenemos nosotros en las estadísticas que hay áreas como en la agricultura, en el campo, en la área de minería, donde se aumenta esta tasa de accidentabilidad. Claro, esto va de la mano con la falta de conocimiento de algunos trabajadores, del hecho de los declaves, derrumbe. Vimos también en las noticias en esto que hubo derrumbe de algunas partes en las carreteras y vimos también cómo se desafía buses de transporte público pasando durante el derrumbe. Yo creo que esto es un poquito más de conciencia ver que el declave se puede dar en cielo abierto, en los campos y estar claro de las inundaciones que se pueden presentar en cualquier parte donde tenemos altura en las partes bajas o en los valles. Esto igual, vimos también en Andayme que hay muchas empresas que se inundaron, que se quedaron cerradas sus áreas de acceso. Rodríguez dio a conocer los principales riesgos que corre el trabajador en los accidentes laborales. En Nicaragua ha habido cierta afectación de inundaciones, caída en algunos momentos de puente y trozos de accesibilidad con las carreteras. Pero igualmente tenemos el problema en las compañías, en las empresas, donde los techos bajaron su resistencia y también algunas áreas de empresas que se inundaron. Aquí vamos a tener riesgos biológicos, riesgos de tipo mecánico porque hubo desplazamientos de algunas partes y hay que tener mucho cuidado con esto. Los equipos de protección personal tienen que estar al día cuando pongamos a nuestra gente a trabajar. Se tiene que planificar muy bien todos esos mantenimientos porque puede haber una tasa alta e incidencia de accidentes en estas tareas. Decimos esto porque colapsaron mucho, digamos, partes como son los inodoros, se inundaron. Entonces hay partes biológicas que quedaron expuestas y esto puede causar enfermedades en la población laboral. Noticias 12, Darlene Tellez.